¿Cómo va el café nuevo? Ah, que también tenéis actuaciones. Bueno, es que dicen que Barcelona tiene mucha vida nocturna. No sabes lo mucho que me alegro, Fortunato. Dale un beso muy grande a Encarna, ¿eh? ¿Triste yo? ¿Qué tonterías dices, hombre? Con la cantidad de trabajo que tengo yo aquí, como para perder el tiempo en esas bobadas. No, no. Y corta ya la conferencia que te va a costar un dineral, ¿eh? Sí. Otro para ti. Perdone. No quería molestar, pero la puerta estaba abierta. Sí, ha hecho bien. ¿En qué puedo ayudarla? Pues vengo buscando a una vecina del barrio. Se llama Angelines. Es una mujer muy mayor. No, Angelines, pues no la conozco, ¿no? No. Pero mire, puede usted preguntar en el Asturiano, el bar de la plaza. Allí conocen a todo el mundo. Ah. Necesita usted habitación, lo digo por la maleta. No, voy a seguir buscando a Angelines. Es mi prima. Sí. Y bueno, hace una eternidad que no nos vemos. Bueno, pues espero haberle sido de ayuda y que encuentre a su prima. Gracias. Seguro que en el Asturiano me dan razón. Seguro. Adiós. Adiós, gracias.